A Orión que no tiene activos porque no tiene empresas, cuando las personas van a cobrarse las reparaciones no tienen donde cobrarse. Así que señores de Orión, no paren el futuro de la ciudad de Lima, más bien ayuden a preparar los expedientes de los verdaderos transportistas chalacos que quieren participar en el futuro en la reforma y seguir trabajando en el transporte público. Callao es provincia, Lima es provincia, las dos tenemos competencias para dar ordenanzas en nuestras ciudades en materia de transporte público. La ordenanza del Callao le da competencia para dar autorizaciones, que es lo que tiene el Callao, a los transportistas o empresas que así lo deseen por los años que desee la municipalidad provincial del Callao, pero en el Callao y en los bordes del Callao, no hacia Lima. Esas autorizaciones no les dan competencia en Lima. Pero repito, a los chalacos, a los transportistas que ya están porque están en la reforma del transporte, a todos los demás que quieran sumarse a la modernidad, pueden entrar a la competencia en lo que llamamos el repechaje. Todavía en las Panamericanas existen posibilidades de participar en las licitaciones de las rutas de los corredores complementarios. Así que con la llegada de los trenes al Callao y con la posibilidad de participar en los corredores del Callao, no deberían estar haciendo paros ni acusaciones que van a rebotar.